Ya verás lo que es perder un cariño Ya verás qué dolor y qué martirio Seguirás como nunca en la vida Perderás la razón del corazón Cambiarás tu ilusión por realidad Y así te sentirás No podrás vivir No podrás sentir amor Sentirás que las flores no tienen color Y por mis amores vas a llorar No podrás vivir No podrás sentir amor Llorarás mi partida Y sabrás que en la vida Este amor no se olvida Vas a llorar Ya verás lo que es perder un cariño Ya verás lo que es perder un cariño Ya verás lo que es perder un cariño Y así te sentirás Y así te sentirás No podrás vivir No podrás sentir amor Sentirás que las flores no tienen colores Y por mis amores Y por mis amores vas a llorar No podrás vivir No podrás vivir Ya verás lo que es perder un cariño No podrás vivir Lo que es perder un cariño No podrás vivir No podrás vivir Amén. 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 Nuestro amor es sincero, como el sol brillará, aunque el mundo termine, nuestro amor vivirá. Amén. 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 Amor es sincero, como el sol brillará, aunque el mundo termine, nuestro amor vivirá, vivirá. Amor es sincero, como el sol brillará, aunque el mundo termine, nuestro amor vivirá. Amor yo soy así, completamente tuya, mi ser y mi vivir, ya te los di, eres mi mundo. Amor, ahora me encuentro aquí, llorando por tu ausencia. Amor es sincero, como el sol brillará, porque te quiero y nunca te olvidaré. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer sin ti. Yo siempre te amaré. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer. Sin tu querer, vida mía, porque te quiero y nunca te olvidaré. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer sin ti. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer sin ti. Yo siempre te amaré. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer. Amor, si no me quieres, no hay nada que voy a hacer. When we're together, it feels so right But I have this doubt for the rest of my life I'll always remember that magic moment When I held you close to me As we moved together, I knew forever You're all I'll ever need Could I have this dance for the rest of my life Could you be my partner every night When we're together, it feels so right Could I have this dance for the rest of my life Could I have this dance for the rest of my life Could you be my partner every night When we're together, it feels so right Could I have this dance for the rest of my life Could I have this dance for the rest of my life Música Nada, me fastidia tu presencia, te lo pido con urgencia, que me dejes, por favor, no me abres más, que me hieren tus palabras. Si es que antes me importaba, es que entonces yo estaba en un gravísimo error. Música 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 Déjame en paz, de ti ya no quiero nada. Música Me fastidia tu presencia, te lo pido con urgencia, que me dejes, por favor, no me abres más, que me hieren tus palabras. Música 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 Me preguntan, si me gustan, los besos que me das, y si tus caricias me hacen feliz. Música 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 Sabes que sí me gusta tu pasión, sabes que sí eres mi obsesión Jamás voy a dejarte, siempre voy a amarte Sabes que sí quiero tu amor, sabes que sí necesito tu calor Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Me preguntas si me gusta tanto al amanecer Entre tus fuertes brazos quiero estar Y si también me gusta el roce de tu piel Sentir lo que yo siento es amar Sabes que sí me gusta tu pasión, sabes que sí eres mi obsesión Jamás voy a dejarte, siempre voy a amarte Sabes que sí quiero tu amor, sabes que sí necesito tu calor Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí me gusta tu pasión, sabes que sí eres mi obsesión Jamás voy a dejarte, siempre voy a amarte Sabes que sí quiero tu amor, sabes que sí necesito tu calor Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Por qué no estás a mi lado? No, juraste que me querías y hoy siento que tu amor ha terminado Con promesas de amor, te has traicionado en grande ¿Qué fue lo que causó este cambio en ti? ¿Por qué me quitaste tu amor? No puedo fingirle a mi corazón que no me importa, mentira será Aquí estaré esperándote, oh mi fiel querer Para siempre, soy tu amante Ven y vive, te ha pasado mi amor No puedo fingirle a mi corazón Que no me importa, mentira será Aquí estaré esperándote, oh mi fiel querer Para siempre, soy tu amante Ven y dime, ¿qué ha pasado mi amor? No quiero que te vayas, quédate conmigo No me dejes aquí sola, sin tu cariño No quiero que te vayas y me dejes llorando Yo quiero estar contigo, te necesito Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Tus besitos me hacen falta, eres mi amorcito Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Yo te quiero con el alma y con el corazón No quiero que te vayas, quédate conmigo No me dejes aquí sola, sin tu cariño No quiero que te vayas y me dejes llorando Yo quiero estar contigo, te necesito Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Tus besitos me hacen falta, eres mi amorcito Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Yo te quiero con el alma y con el corazón Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Tus besitos me hacen falta, eres mi amorcito Porque sin tu amor, no puedo aguantarme Yo te quiero con el alma y con el corazón Te hecha de con ánimo, bueno Hey, hey Yo te quiero con la boca Y con la boca Aunque estés muy lejos Solo pienso en ti Porque así soy feliz Hasta que te vuelva a besar Las cosas que nos separan Algún día no existirán Y estaremos muy juntos Muy juntos hasta la eternidad Te quiero Me quieres tú Qué difícil vivir sin ti No hay distancia Y nada más Que me rode la felicidad Aunque estés muy lejos Solo pienso en ti Porque así soy feliz Hasta que te vuelva a besar Las cosas que nos separan Algún día no existirán Y estaremos muy juntos Muy juntos hasta la eternidad Te quiero Me quieres tú Qué difícil vivir sin ti No hay distancia Y nada más Que me rode la felicidad Te quiero Te quieres tú Qué difícil vivir sin ti No hay distancia Y nada más Que me rode la felicidad Pero te quiero No hay distancia No hay distancia Y nada más Porque así quedишь Yo no tengo You were with her, six months and a day And I should hate you, but I want you anyway We can have the love that we had before So don't be sorry, it doesn't matter anymore Cause it's a case of heart over matter A case of heart over matter I said it doesn't matter so many times So many times before But I still need you coming back through my front door It hurt to be alone Too long for you so long Still smelled your cologne Cried when they played our song And then your footsteps came down the hall once more Now that we're together So many times before But I still need you coming back through my front door Don't worry that we don't matter Don't worry that we don't matter It's a case of heart over matter I said it doesn't matter so many times So many times before But I still need you coming back through my front door That it's a case of heart over matter But it's a case of heart over matter Gracias por ver el video